Muchas gracias compañeros, así es, me acompaña el Capitán Naval Saúl Vázquez de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Y es que muy importante las cifras en relación a las estadísticas de los padres también que son citados para el día de mañana por causa de que sus hijos han resultado quemados con pólvora. Buenos días, bendiciones y feliz año a toda la población. Es correcto, cuatro niños que fueron resultado este 31 de diciembre por quemad pólvora, los cuales los padres de familia ya están citados para el día de mañana, lo cual hay dos audiencias por la mañana y dos por la tarde. El horario es la primera a las 9, la segunda a las 10 de la mañana, en la tarde es a la 1 y la última es a las 2 de la tarde. ¿A qué podrían estarse pues enfrentando estos padres de familia? Nuestra ordenanza nos da a conocer que la multa del padre de familia o encargado oscila de 1.000 hasta 5.000 lempiras o su efecto si el padre de familia no tiene el efectivo, entonces opta a un trabajo comunitario que eso le indica a la gerencia de desarrollo humano. Es muy importante también la cantidad de pólvora que se ha decomisado hasta este fin de año y también el día de ayer, primero de enero. Sí, hasta la fecha nosotros hemos hecho un decomiso de más de 1.600.000, lo que es en lempiras, los cuales hasta la fecha se llevamos, pero el día de 30 y 31 se hizo un decomiso valorado a más de 20.000 lempiras, que hoy por la tarde se va a hacer lo que es la quema. ¿A qué hora se va a realizar la misma? A las 2 de la tarde se va a hacer con todas las medidas de seguridad para que haya transparencia, donde se convoca a los bomberos, la policía municipal, Policía Nacional y nosotros como juzgado de policía. Y algo muy importante también, Capitán, es estas personas que comercializan pólvora, los que ustedes, la cual le decomisaron, ¿a qué podría enfrentarse? ¿Ya hay alguien también que ha sido citado? Nosotros hemos decomisado el producto, ya que cuando miran la autoridad llegar, ellos se van del lugar, dando lo que es nada más, entrega lo que es la pólvora que encuentra uno ahí tirada y ellos salen huyendo para lo que es evitar multas a su persona. ¿No se ha capturado a nadie por los momentos? En el decomiso de pólvora, en verdad, solo se han hecho unos decomisos y se han multado nada más a unas pulperías, que esas ya han sido citadas y también ya se les ha aplicado la multa. ¿A cuántas pulperías? Ahorita se le ha aplicado como a 3 a 4 pulperías, que han sido ya aquí en una audiencia oral pública, donde ellos sí han sido multados, pero la demás pólvora ha sido nada más encontrada y donde los, como ya anteriormente, los propietarios salen nada más del lugar. ¿Con cuánto se multan las pulperías? Siempre, los productores y comerciantes, la multa es de 5 mil hasta 60 mil empiras, eso es dependiendo del producto que decomise. Muchas gracias. Gracias.